El superintendente de la policía, James Tuller, dijo que no tiene intenciones de renunciar a su silla y desmintió información publicada hoy que apunta problemas con la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila. De paso, asegura que ya ha implantado un plan contra el crimen que se sigue ajustando de acuerdo al comportamiento de las estadísticas. Mayra Sevedo amplía. Se queda el superintendente y se prepara para el proceso de confirmación ante el Senado. Ya está, ya está a punto, sí, ya está a punto. Mira, no hay alguien más en este país que quiere que termine esto que yo. Mientras sigue adelante con su plan anticrimen y dice estar satisfecho con el trabajo de los oficiales de la policía. Yo estoy satisfecho, sí. Claro que sí, han hecho un trabajo. El crimen está bajando. Ellos y sus agentes están bajando ese crimen. También rechazó haber confrontado problemas con la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, como publica un rotativo local. A Tuller se le investigó por un alegato de que eliminó un boleto de tránsito a un familiar suyo, pero asegura que no hay pesquisa corriendo en el estado de Nueva York que lo involucre. Si fuera así, si yo hubiera achivado un boleto, a mí me hubiesen despedido de la policía de la ciudad de Nueva York. Ambos asuntos surgen cuando está a punto de completar la entrega de documentos necesarios para su proceso de confirmación. Le faltan tres planillas sobre ingresos y tuvo que viajar a Nueva York a buscar su certificado de buena conducta, un proceso que no podía delegar. Mientras, el superintendente sí podría confrontar problemas a la hora de su confirmación por la cuestión salarial, ya que en el Senado se ha condicionado su confirmación en el puesto a que acepte menos cantidad de la ya negociada. Cuando se le ha preguntado si trabajaría por menos dinero, esta fue su respuesta. Estoy dispuesto a seguir trabajando. Yo no voy a discutir mi salario aquí. Yo digo, yo voy a seguir trabajando. Según el salario, hay un acuerdo con ese salario. El salario base para un superintendente es de 95 mil dólares. Tuller negoció 195 mil. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 24 7.